Gracias, diputado Sínipel. A continuación, tiene la palabra el diputado Fidel Espinosa. Muchas gracias, estimado presidente. Quisiera en primer lugar agradecer los minutos que nos ha proporcionado adicionales la bancada del Partido Comunista para poder intervenir en esta sesión. En primer término, quisiera, señor presidente, agradecer al diputado Santana, la verdad. Quiero agradecerle la oportunidad de haber convocado esta sesión. Porque es una sesión que permite, como aquí lo han graficado las palabras de mis colegas de la nueva mayoría que me han antecedido la palabra, hablar con las verdades, hablar con los datos, hablar con los hechos reales. Y esta sesión, además, ha permitido comenzar ya a visualizar lo que se nos viene, con el redestritaje. En 12 años, la diputada Turres nunca había hablado de Chiloé. Y hoy día, mire, preocupada de Chiloé. Me parece. Ya es el redestritaje que se nos viene. Quiero, presidente, no reincidir en lo que ha planteado el diputado Ayespín, mi colega diputada Jenny Álvarez, en relación, no es cierto, a los hechos que motivan esta sesión especial convocada por el diputado Santana. Pero sí quisiera yo, porque fue en un momento un hecho político, que aquí la diputada Jenny Álvarez lo ha expresado con claridad, que marcó la pauta en la región. Y que fue justamente, como lo decía el diputado Núñez, también el momento en donde el ministro le mintió no solo a Chiloé, le mintió, como lo hizo en muchos otros lados, le mintió al país completo, anunciando hospitales que después no eran hospitales u obras que después no eran obras que se concretaban, no es cierto, en la medida de la responsabilidad política que a él le correspondían. Y fue así como justamente las fechas que aquí se han señalado estuvo allá el ministro. visitó un terreno donde se iba a construir el hospital y señaló, entre comillas, estoy cumpliendo mi compromiso de estar acá en la isla una vez más, porque sabemos que aquí existe una deuda pendiente con el archipiélago. Eso dijo, ante los aplausos de cientos de Chilotes que ese día fueron convocados para tal efecto. Estamos, dijo el ministro en aquella ocasión, Mañalich, en términos del diseño, 109 camas, habló de Nauti, de una cama hiperbárica. Aplausos de los Chilotes para el ministro Mañalich, en presencia del diputado Santana. Le regalaron, presidente, rosca y chonchina, licor de oro, y después un curanto a toda su comitiva. Todos felices en Chiloe, presidente. Eso ocurrió. Aquí tengo la foto, mire, después del curanto. Santana, el ministro y Kiger. Esto después del curanto en Chiloe. ¿Cuántos fueron del curanto? Creo que fue una comitiva como de 60 personas que se mandaron. El curanto al hoyo, más mentiroso de la historia de Chiloe. Pero ocurrió. Se generó. Entonces, presidente, yo quiero decirle, más que redundar en las palabras, nosotros queremos que en los próximos meses haya un curanto al hoyo en Chiloe con nuestro gobierno, pero que sea, no es cierto, para hablarle a la gente con la verdad. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer como gobierno. ¿No es cierto? Cumplir con la gente, no solo que se lo merece la gente de Ancud, que se lo merece la gente de Quellón, que como muy bien lo ha dicho Jenny, la diputada Álvarez, gracias a las movilizaciones sociales que se generaron en su momento en Quellón, que se generaron en su momento en Ancud y en otras comunas, han logrado avances importantes, ¿no es cierto?, para satisfacer demandas tremendamente sentidas que tiene la gente de la isla de Chiloe. Que no pasa solo, como quieren algunos, por un puente, que es necesario, sin duda, sino que pasan por cuestiones de la cotidianeidad del día a día. Porque lo que aquí pocas veces se ha dicho, y lo hemos conversado muchas veces con la diputada, es que si bien es importante el puente, por ejemplo, más importante es lo que pasa al interior de la isla. Porque quiero decirle a los colegas, diputados, que conocen a Chiloe, ¿no es cierto?, desde su hermoso paisaje, de sus características turísticas, el 70 o 75% de la isla de la gente de Chiloe vive en Chiloe y no sale nunca de Chiloe. Y es ahí donde tienen los problemas de conectividad, es ahí donde tienen los problemas de salud, es ahí donde tienen los problemas en el ámbito educacional. Por eso, presidente, yo quisiera, ¿no es cierto?, hoy día, en esta sesión, hacer un llamado a que, en definitiva, esta sea una oportunidad en esta sala para refrendar lo que dice el proyecto de acuerdo. Criticar aquellas cosas, en definitiva, que también ocurrieron y que hoy día se ocultan. Que hay situaciones, ¿no es cierto?, anómalas, bastante claras, que ocurrieron en su momento, ¿no es cierto?, en Chonche, en el Cefam, que aquí se ha planteado también, con obras que están paralizadas, con incumplimientos de contratos, como lo que ocurrió en Talcahué. Y decirle a nuestros colegas que nuestro gobierno hoy día está preocupado en el resto de la región de Los Lagos para sacar adelante los compromisos, ¿no es cierto?, que tenemos en Puerto Octay, en Río Negro, para reponer esos hospitales, en San Juan de la Costa, ¿no es cierto?, y en San Pablo para hacer lo mismo. Y decirle a nuestra distinguida ministra que está acá que así como hoy día nosotros condenamos y rechazamos las mentiras, ¿no es cierto?, vertidas por el gobierno anterior, tampoco en este, que es nuestro gobierno, avalaremos cuando hayan situaciones de ambigüedades o verdades a medias. Y lo digo en particular, ministra, porque yo lamento mucho como diputado de Puerto Varas que dentro de los 20 prioritarios y de los 40 no prioritarios, Puerto Varas no aparezca cuando Puerto Varas, que es capital del turismo, merece un hospital público porque no podemos seguir regalándole plata a una clínica alemana que abusa de la salud de los puertobarinos. Y muchos creen acá que Puerto Varas, ¿no es cierto?, es la capital del turismo y se cree que tiene plata, no es así. El 70% de la gente de Puerto Varas es gente vulnerable y de clase media que sufre con los abusos de la clínica alemana. Y le vamos a pedir a nuestra presidenta, no queremos que sean las calles, queremos que sean cumpliéndose los compromisos de campaña, que sean, ¿no es cierto?, en relación directa a las necesidades que tiene un pueblo y una comuna. Hoy día yo valoro lo que está haciendo la ministra y valoro lo que está haciendo el ministerio. Reconozco la labor política, ¿no es cierto?, también de sus asesores, nuestros colegas, Acorsi, que está acá, porque van a contribuir a acercar las demandas y los compromisos que tuvimos en la campaña con las reales satisfacciones a los usuarios que nuestro país les exigen. Termino mis palabras, presidente, haciendo un llamado, ¿no es cierto?, a la ministra de Salud, más allá de los dichos que he planteado en esta intervención, para que sigamos trabajando con fuerza a lo largo de todo Chile. Cuando la presidenta Bachelet ha hablado de una reforma tributaria tan criticada y vilipendiada por algunos, esa reforma tributaria también va de la mano con salud, también va de la mano con educación. Y si queremos mejorar la salud, porque hoy día es fácil levantar banderas de querer mejorarlo todo lo que no hicieron en cuatro años, esa reforma tributaria también va a contribuir, todos lo sabemos, presidente, a mejorar la salud de los chilenos que está bastante precaria aún. Se ha avanzado mucho como país, pero nos falta mucho más, todavía hay gente que sufre, todavía hay gente que tiene que esperar 12 horas en un centro hospitalario, todavía hay gente que tiene que esperar largos meses para que lo operen. Queremos un país más igualitario y por eso la reforma tributaria también va de la mano con esto y esperamos lo apoyemos. Señor presidente, la imagen de esta foto de mi colega Santana después del curanto, mire, qué culpa tiene el curanto de esto, ahí está, se ve bien, ahí está, velo, colega, a los cebras, ahí, después del curanto, que no se vuelva a repetir y que hagamos de verdad, de las verdades, realidades y proyectos lo que Chile necesita, para un país con más igualdad de derechos, Gracias, diputado Espinosa. A continuación, tiene la palabra el diputado.